Muy buenos días para todos y todas. Reciban un cordial saludo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en alianza con la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa Holland House. Bienvenidos a este importante evento virtual que desarrollaremos con Jan Wilhelm Van Bokhoven. Jan Wilhelm es administrador de empresas técnicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Rotterdam y estudios de posgrado en Comunicación Intercultural en la Universidad de ULTRECH. Desde julio de 2013, Jan se desempeña como director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, una de las cinco cámaras binacionales más importantes en Colombia. Y desde la Cámara se busca conectar y transferir conocimiento para impulsar los negocios y la internacionalización de las empresas. Hoy en día Holland House se constituye como un aliado fundamental del Servicio Nacional de Aprendizaje en todos los procesos de internacionalización. Mi nombre es Héctor Iván Urtatis, hago parte de la Coordinación de Relaciones Internacionales de SENA y agradezco mucho este espacio a todos los asistentes que nos acompañan en esta importante jornada de hoy. Estimado Jan, como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, Héctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tú? Muy bien, Jan. Muy emocionado con este segundo webinar que formaliza y va tomando cara a nuestro recientemente suscrito acuerdo de intención conjunto entre Holland House y el SENA. Tuvimos la anterior ocasión un evento magnífico con asistencia muy importante referente a oportunidades de estudio en Países Bajos. Y hoy nos congrega un tema de muchísima pertinencia que es el tema de Países Bajos como destino de la producción agrícola en Colombia. Entonces, en ese sentido, querido Jan, quiero cederte la palabra para que nos comentes tus impresiones respecto al tema y pues de esa manera desarrollaremos este importante webinar. Entonces, no siendo más, adelante, por favor. Gracias nuevamente. Buenos días para todos los asistentes que tenemos el día de hoy. Es muy bueno ver que un gran número de personas se ha conectado, se siguen conectando a otras personas. Muchas gracias a todos por asistir al SENA, por la oportunidad de hacer este webinar hoy de forma conjunta, como también Héctor nos mencionó. Este webinar es parte de un convenio entre Holland House y SENA que recientemente se firmó. Estamos tratando de informar, estamos tratando de conectar y estamos tratando de inspirar a través de la relación que existe entre nuestros países, entre Colombia y Países Bajos. Y con este objetivo en mente tenemos una serie de webinars, una serie de eventos, una serie de iniciativas que están hechas para informar a todos ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Complejo, en mi país es muy sencillo. Jan Willem van Bocahoven suena increíblemente complejo, pero en Holanda es un nombre muy común. Jan Willem sería como Juan Guillermo y van Bocahoven, en realidad es el apellido de mi papá. Llevo siete años en Colombia y siete años trabajando en las relaciones bilaterales entre Holanda y Colombia y también desde hace varios años trabajando con el SENA. Gran soporte para nosotros. Yo creo que un gran soporte para muchos sectores y aprendices, estudiantes colombianos. Y creo que el sector que, en mi opinión, más nos une entre Colombia y Holanda es el sector agrícola. Colombia es un país con un potencial agrícola enorme. Holanda siendo una potencia en este sector desde hace más de un siglo, una potencia muy importante en el sector agrícola. Y es un sector que nos conecta. Para mí es el sector del futuro, el futuro de Colombia, es el motor del crecimiento. Y también es el sector que más nos conecta con Holanda. Tradicionalmente, Holanda siendo el primer exportador de flores en el mundo, Colombia siendo el segundo. Y así hay muchos sectores dentro del sector agrícola que nos unen desde hace muchos años. Mi objetivo para hoy es contarles un poco más sobre esta relación. Porque seguramente las personas que se han conectado hoy conocen Holanda de tulipanes de pronto también o de otros aspectos culturales. Pero muy posiblemente no saben de la importancia que tiene el comercio de Colombia con Holanda. no saben del tamaño que tiene el sector agrícola en Holanda. Entonces, esto es lo que les quiero comentar. Les quiero presentar el panorama, la importancia, y quiero contarles de las oportunidades. Porque cuando hablamos de que el campo y el sector agrícola es en gran parte para mí el futuro de Colombia, el futuro del crecimiento, también es el futuro de las relaciones con Holanda. Y esto lo vamos a poder profundizar muchísimo más. Entonces, ojalá hoy hay personas escuchando que después de esta charla dicen, yo quiero exportar mi fruta a Holanda en el futuro. O yo quiero desarrollar un producto agrícola que creo que tiene mucho potencial en Holanda en el futuro. Este es el objetivo para hoy, contarles y al mismo tiempo inspirarnos conjuntamente. Vamos empezando con... Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ese es un poco el contenido. Les voy a contar brevemente qué es Holland House, qué es la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa. Les voy a contar un poco de Holanda. Yo creo que para entender bien las oportunidades, les tengo que contar un poco de este país pequeño, del comercio exterior. Ahí vamos a profundizar el comercio que Colombia actualmente tiene con Holanda y la importancia que tiene el sector agrícola dentro del total. Les voy a contar un poco cómo funcionamos los holandeses, cómo hay que hacer negocios con nosotros, al menos cómo creo yo que se tendría que hacerlo. Y les voy a contar un poco de las ventajas arancelarias, aduaneras que existen. Siguiente, siguiente. Bueno, Holland House, ya fue mencionado, es una de las cinco cámaras binacionales más importantes en Colombia. ¿Nuestro trabajo en qué consiste? Promover el comercio, la inversión y los intercambios técnicos entre Holanda y Colombia. Este es el objetivo que tenemos, hacer que nuestros países económicamente y comercialmente se conectan incluso más. Somos una entidad de afiliados, en este momento 275. Tenemos oficinas en Bogotá y en Medellín. Y tenemos muchísimos programas y cooperaciones, alianzas para soportar a los emprendimientos, a las empresas colombianas que buscan vender sus productos en nuestros países. Digo nuestros países, hoy vamos a hablar de Holanda, pero también trabajamos mucho las islas del Caribe. Aruba y Curaçao, más conocidos para ustedes. Hoy vamos a hablar de Holanda, pero cuando me refiero a nuestros países, también muchas veces me refiero a Aruba y Curaçao, islas tan cercanas a Colombia. ¿Seguimos? Bueno, aquí hay unos ejemplos. Les mencioné que somos una entidad de afiliados. Holanda es uno de los diez principales inversionistas en Colombia, de los principales inversionistas extranjeros. Hay muchas empresas holandesas establecidas en el país. Estas empresas en su totalidad dan empleo directo a más o menos 20.000 personas en Colombia. Aquí hay unos ejemplos de empresas que la mayoría de ustedes conoce, al menos algunas. Macro, Hunter Douglas de las Cortinas, Philips de todo tipo de electrodomésticos, entre otros. Pero aquí también podríamos poner Booking.com o podríamos poner la FAM, la cadena de las ópticas. Muchas empresas holandesas que están en Colombia, que todos ustedes conocen, muy posiblemente no sabían que eran de origen holandés. Entonces, para darles una idea de la presencia que tiene Holanda en Colombia, y también esta inversión cada vez más está en el sector agrícola. Hoy vamos a hablar de qué pueden exportar los emprendimientos, las empresas colombianas a Holanda en materia agrícola. Pero también quiero que sepan que hay muchas empresas holandesas que se han invertido en Colombia. Hay inversión en el sector de flores, en el sector de aguacate, en el sector de palma. Empresas holandesas que han decidido invertir en Colombia en el sector primario principalmente. ¿Seguimos? Bueno, ahora pasamos a Holanda. Yo creo que lo primero es explicarles un poco el país, porque Holanda es lo mismo que Países Bajos. Yo prefiero Holanda porque suena más conocido acá a Holanda que Países Bajos, pero en realidad son sinónimos. Aunque hay personas que dicen que no lo son, para mí lo son. Entonces, Países Bajos es lo mismo que Holanda. A la izquierda ven el país. Es un país pequeño. Para darles una idea, si desde el punto más norte, la parte roja, vamos hasta la parte más sur, en la parte azul. Si vamos por autopista en Karo, en Holanda la velocidad es 100 kilómetros la hora, nos toma más o menos tres horas para llegar del punto más norte al punto más sur del país. Entonces, tres horas para cruzar el país. Esto en Karo, esto también en tren, te tomaría el mismo tiempo. Es un país pequeño. Holanda, si lo ponemos dentro del mapa de Colombia, cabe 27 veces. Entonces, Colombia es 27 veces más grande que Holanda. Holanda es un país poblado. En este pequeño país viven más de 17 millones de personas. Entonces, una tercera parte de la población de Colombia en un país que es 27 veces más pequeño. Es un país muy poblado. Es un país con un PIB per cápita alto y con un desempleo, al menos al final del año pasado, muy bajo. Este año, claramente, también en Holanda, el desempleo ha crecido por las circunstancias del COVID-19, pero al final del año pasado tuvimos solamente un 3.5% de desempleo. Entonces, es un país pequeño, un país con un alto bienestar. Es un país estratégicamente posicionado. Holanda es la llamada puerta de entrada al mercado más grande del mundo, que es el mercado europeo. Si sumamos los países europeos, son más de 500 millones de consumidores y sigue siendo el mercado más grande, más potente del mundo. A la derecha vemos un poco las ciudades y vemos que Holanda no tiene ciudades comparado con Bogotá o incluso comparado con Cali o Medellín. Son ciudades pequeñas. Siguiente, por favor. Aquí vemos un poco cómo está dividido el PIB. Entonces, si miramos agricultura, industria y servicios, vemos que hoy la economía holandesa es una economía de servicios. Esto tiene que ver con una decisión que tomaron hace un tiempo en que dijeron, como pequeño país, no podemos liderar en todos los sectores, tenemos que enfocarnos en nuestras fortalezas. Y cada vez más también se han dado cuenta que lo nuestro cada vez más es una economía de servicios, es una economía de conocimiento. Y esto ha hecho una transformación en el tiempo en que también se ha desarrollado mucho esta parte de servicios porque es donde el conocimiento prospera. Hoy en día es una economía que se enfoca en ciertos sectores y que se enfoca en comercializar el conocimiento que existe. Aquí vemos que el sector agrícola en Holanda es menos de un 2%. Entonces, es un sector porcentualmente pequeño dentro del total. Pero vamos a seguir a la siguiente. Pero vamos a darnos cuenta que Holanda tiene algo que lo diferencia mucho y es el hecho de que la posición geográfica hace que es una puerta de entrada para muchos productos al mercado europeo. Y esto ha hecho que Holanda, siendo un país pequeño, en la parte del comercio exterior, llega a ser un país muy importante en el mundo. Aquí vemos el doing business que significa o que nos indica que fácil es hacer negocios en un país. Y vemos que Holanda está en puesto 42. Vemos que Colombia está bastante bien posicionado también comparado con los países de la región América Latina. Pero vemos aquí a la izquierda uno de los factores que son parte de este puesto 42. Pero vemos que Holanda, de 190 países en el mundo, es el país que en lo que es comercio transfronterizo es el número uno del mundo. Y esto es porque el país, todo lo que tiene y todo el sistema y toda la infraestructura y todo su funcionamiento está dirigido a ser una puerta de entrada a un país que facilita el comercio con los demás. Entonces, es el aspecto donde se centra la economía. Siguiente, por favor. Y esto significa que Holanda no necesariamente produce mucho. Lo que Holanda ha convertido casi en su oficio es comprar productos de todo el mundo, importar estos productos en Holanda y después re-exportar, re-vender estos productos en otros países. Otros países europeos como Alemania, como Francia, pero también hasta países en Medio Oriente, países en Norte de África. Los productos llegan a través de Holanda y después se distribuyen a los muchos mercados que quedan cerca. Aquí hay unos muchos rankings que no voy a hablar en detalle, pero hay uno que me gustaría sí tocar en detalle y creo que está en la siguiente, por favor. Acá ustedes ven una que dentro de esta presentación es la que yo quiero tocar. Si vemos a la izquierda, ven un 2 y el 2 dice exportaciones agroalimentarias globales. Esto significa de todos los exportadores de productos agrícolas en el mundo, Holanda es el número 2. El número 1 es Estados Unidos y el segundo país en el mundo que más productos agrícolas exporta es Holanda. ¿Sí? Entonces, somos el país número 2 en el mundo en exportación de productos agrícolas. ¿Por qué? Siendo un país tan pequeño, hay dos factores. El primero, el sector agrícola en Holanda es supremamente tecnificado. Holanda es capaz de producir muchísimo en muy poca tierra. Holanda en una hectárea produce 20 veces más de tomates que Colombia y eso es porque se ha tecnificado hasta tal punto que en realidad pueden producir mucho con muy pocos recursos, muy poca tierra, muy poca energía, muy poco agua, entonces mucha producción en muy pocos espacios. Es el primer factor que llega a ser muy importante. Entonces, también en este sentido existe mucho interés desde Holanda de apoyar a Colombia con asistencia técnica, con tecnología para desarrollar el sector agrícola también en Colombia. Pero este es el primer factor porque Holanda es un país grande en el comercio agrícola. El segundo factor es el que ya mencioné. Compran. Holanda, si revisan las estadísticas, sale como el principal exportador de cacao o de frutas tropicales. En Holanda, les aseguro que no podemos producir cacao ni frutas tropicales, pero Holanda sale como exportador de Uchuba o de Gulupa. ¿Por qué? Porque lo compran a Colombia y después lo revenden a otros países en Europa principalmente. Entonces, también, si tú compras mucho, claramente también puedes exportar mucho. Y ese es el papel que Holanda tiene. Entonces, si sumas tecnificación y el papel en el comercio agrícola, si sumas esos dos factores, ahí puedes aclarar que Holanda con bastante distancia es el número dos en el ranking mundial de exportaciones agrícolas. Y vemos que es un país abierto, que es un país con una infraestructura muy importante. El puerto de Rotterdam es el puerto más importante de Europa. Casi tiene el doble de tamaño del segundo puerto en Europa. El aeropuerto de Schiphol, que es el de Amsterdam, es un aeropuerto muy importante también en el comercio de carga y de productos perecederos como flores y frutas. Entonces, tiene una infraestructura muy dedicada también al tema del comercio. ¿Seguimos? Bueno, esto fue en pocas palabras una explicación de Holanda. País pequeño, país abierto, país que depende del comercio internacional y país que más que todo en el sector agrícola es donde más se reflejan estos factores anteriores. Ya pasando al comercio exterior, ¿qué quiero hablar en este, digamos, capítulo? Es el comercio que Colombia tiene con Holanda para mostrarles lo que actualmente Colombia está vendiendo en Holanda, pero en realidad debo decir a través de Holanda porque no todo lo que Colombia venda a Holanda se consume en Holanda como expliqué. ¿Seguimos? Bueno, para como un abre bocas, aquí vemos que tomamos unos productos acá. Países Bajos es el primer destino de exportación de aguacate de Colombia. Entonces, si miramos a dónde exporta Colombia aguacate de Hust, vemos que casi el 50% lo exporta a Holanda. Países Bajos es el primer destino de exportación de Uchuva, es el primer destino de pasifloras, Culupa, Granadía, es el segundo destino europeo de exportación de café de Colombia. Y esos son solamente unos ejemplos. Hay muchos otros, si miramos mango, si miramos batata, o si miramos limón tahiti, o miramos pitaya, o ustedes mencionan el producto, les aseguro, si Colombia lo exporta, si no es solamente para el mercado interno, pero si Colombia lo exporta, van a encontrar seguramente a Holanda en la mayoría de los casos en el top 5 de los destinos de los productos agrícolas que Colombia produce. Seguimos. aquí un poco más de contexto. Aquí vemos lo que Holanda compra América Latina. O sea, si miramos desde la perspectiva holandesa que compramos actualmente en América Latina, vemos esto. Entonces, el país donde más compra es Brasil y Colombia es el número 6. Colombia es el sexto país en América Latina que más vende a Holanda. Vemos que en 2019 fue 1.215 millones de dólares lo que vendió Colombia a Holanda y esta cifra cuando lo comparamos con 2018 vemos que es un crecimiento del 18%. Si miramos a septiembre de 2020 que es la última cifra que el DANE produce vemos que Colombia exportó hasta esta fecha 568 millones de dólares a Holanda en lo que va de este año que es una cifra que muestra que estamos un poco por detrás de la cifra de 2019 pero tampoco tanto hemos tenido pandemia hemos tenido muchos desafíos logísticos marítimos aéreos para transportar los productos de Colombia a Holanda pero si miramos a septiembre la cifra se acerca bastante a la cifra de donde estuvimos a este mismo punto en 2019 porque los productos agrícolas mientras que otros productos como el carbón o los productos del sector petrolero se han visto bastante afectados en su exportación a Holanda en lo que va de 2020 lo mismo no pasa a productos agrícolas de hecho para aguacate o para frutas tropicales o para flores estamos viendo estamos viendo crecimiento en lo que va de 2020 entonces yo creo que esto es una nota muy positiva en un año complejo para todos que el sector que se ha mantenido el sector que sigue mostrando un crecimiento en su comercio con Holanda es el sector agrícola siguiente aquí las importaciones lo deje acá esto muestra lo que Colombia compra a Holanda vemos que es 255 millones de dólares vemos que es una cifra mucho más baja entonces Colombia vende mucho más en Holanda de lo que compra en Holanda lo que compra en Holanda principalmente es tecnología tecnología bienes de capital para por ejemplo su sector agrícola pero es una cifra mucho más baja entonces a veces se critican las relaciones y el comercio con otros países en el caso de Holanda la balanza para Colombia es bastante positiva seguimos bueno aquí vemos una comparativa ustedes ven en azul lo que Colombia vendía a Holanda en 2015 y en naranja ven lo que vendía en 2019 entonces aquí hay dos conclusiones posibles la sencilla sería decir primero bueno un punto importante de mencionar Colombia tiene tratados de libre comercio con muchos países en el mundo desde 2013 entró en vigor el tratado de libre comercio entre la Unión Europea Colombia Perú y después también se sumó a Ecuador entonces hay un tratado de libre comercio entre Colombia y Holanda esto entró en vigor en 2013 y aquí vemos 2015 en azul 2019 en naranja y cuando uno lo mira rápido la conclusión puede ser pero después de siete años de tratado o de seis años de tratado de libre comercio no estamos exportando más a Holanda porque la cifra es incluso un poco menos que en 2015 ¿sí? Esa es la conclusión rápida la conclusión un poco más elaborada es cuando uno analiza la cifra y uno mira la composición de lo que está en naranja comparado con lo que está en azul cuando en azul ahí todavía el porcentaje que era carbón productos del sector minero energético era muy alto o sea gran parte de lo que está en azul eran productos minero energéticos mientras que gran parte de lo que está en naranja son productos ya bastante diferentes ahí están los productos agrícolas lo que más bien hemos visto es que Colombia hoy está exportando menos productos mineroenergéticos a Holanda y está exportando bastante más producto agrícola que es la tendencia que creo que todos estamos buscando estamos tratando de diversificar lo que Colombia exporta al mundo estamos tratando de tener los productos del futuro que más logran ir a mercados nuevos y esto en realidad se ha logrado lo que hoy Colombia exporta a Holanda son principalmente o es en un porcentaje mucho más importante productos agrícolas siguiente por favor acá lo vemos por departamento en Colombia a la izquierda vemos que Magdalena Antioquia Magdalena principalmente por todavía por el sector minero energético el carbón principalmente de Drummond que viene en Diaserajón que viene de allá pero después vemos departamentos como Antioquia Atlántico Bogotá y ahí el porcentaje de productos agrícolas es importante a la derecha vemos lo que está exportando Colombia a Holanda a nivel producto excluyendo el sector minero energético en primer lugar frutas aceites animales piensa más que todo en aceite de palma plantas vivas y productos del sector de floricultura café aquí vemos que en realidad los primeros cuatro llegan a ser productos del sector agrícola y después vemos por ejemplo también productos de confitería productos ya un poco más procesados alimentos seguimos acá lo vemos gráficamente otra vez 2015 comparado con 2019 y vemos los productos del sector agrícola que Holanda está vendiendo comprando en Colombia vemos frutas como mencioné aceite de palma plantas flores café y azúcar productos de confitería cacao y otros tipos de alimentos vemos que hay bastantes productos que Colombia está exportando a Holanda que son del sector agrícola vemos en general una variación positiva pero en mi opinión y es también la razón de hacer este tipo de charlas vimos que Colombia es el número seis en América Latina vimos que hay crecimiento pero yo creo que hay un potencial de exportar mucho más al futuro y es también un mensaje que yo creo que debemos todos trabajar para que más productos colombianos pueden llegar al mercado holandés y que no nos ganan los exportadores de Costa Rica o de Perú o de Chile no Colombia puede crecer mucho más sus ventas en Holanda de estos productos que ven acá seguimos y acá para darles una idea esto voy a tratar porque a veces yo mismo me confundo o peor les confundo con las cifras pero lo que quiero mostrar acá es el potencial total o sea si miramos lo que Holanda compra del mundo y lo que viene de Colombia comparar estos dos o sea lo que Holanda compra de todo el mundo y lo que Colombia en este momento logra captar de este mercado y para darles una idea lo que Colombia en total exporta al mundo es lo mismo que Holanda compra del mundo en cacao o sea lo que Colombia en su totalidad no estoy hablando de sector agrícola no en su totalidad exporta al mundo esto es lo mismo que Holanda más o menos compra en cacao del mundo entonces para darles una idea de la dimensión de la compra que este mercado europeo genera aquí vemos aguacate aguacate un producto estrella para Colombia Colombia está creciendo a un ritmo impresionante en la producción de aguacate y en la exportación de aguacate les mencioné que casi el 50% del aguacate que Colombia exporta lo exporta a Holanda si lo miramos desde la perspectiva holandesa en este momento el 2.4% de lo que Holanda compra de aguacate del mundo viene de Colombia entonces mientras lo que Colombia vende significa casi el 50% de lo que Colombia vende esto mismo para Holanda significa un 2.4% de lo que compra entonces esto nos muestra el gran potencial que existe ahí para crecer aquí café Colombia honestamente tiene un 0.3% del mercado del café en Holanda otra vez Colombia exporta una cifra importante de más de 5 mil millones en 2018 pero esto para Holanda solamente es un 0.3% de lo que compra y así pueden interpretar lo que están viendo acá y nos da una idea del tamaño del mercado seguimos por favor bueno antes de seguir aquí entonces ¿cuál es mi mensaje? Holanda es un gran comprador de productos agrícolas no porque nosotros comemos más uchuvas o más gulupas o más aguacates que nadie no es porque compramos y después logramos que estos mismos aguacates o gulupas llegan a los supermercados en Francia o en Alemania o en Polonia y hay bastantes productos que ya se están exportando desde Colombia los productos mencionados aceite de palma frutas como las tropicales café confitería si hay bastante producto que se exporta si me preguntan a mí dónde pueden crecer qué son los productos que podemos vender más como Colombia en Holanda yo digo los productos que ya están vendiendo los pueden vender más hay mucho más mercado para aguacate o para gulupa o para uchuva o para mango pero también hay muchos productos que Colombia en este momento está exportando relativamente poco a Holanda y hay un gran potencial ahí por ejemplo está batata ahí por ejemplo están las hierbas ahí por ejemplo están otras frutas tropicales un poco menos conocidas como pitaya o como granadilla o ahí está mango ahí están varios productos que también Colombia produce de pronto los están exportando en este momento menos a Holanda pero ahí también hay una gran oportunidad entonces el mensaje es exportar más de lo que ya se está exportando pero también tratamos de diversificar incluso más a mí me encanta trabajar con un pequeño exportador productor de hierbas que no ha exportado aún pero quiere llegar a exportar su primer contenedor o su primer pellet porque siempre hay que empezar muy pequeño nos encanta ayudarles a lograr este tipo de objetivos aquí un poco de comercio exterior Holanda país abierto país que crea crea firmemente en el comercio libre y también eso significa que hay tratados de libre comercio con muchos países seguimos a la siguiente y acá en la siguiente vamos a vamos a ver que uno de los países con que Holanda tiene tratado de libre comercio es justo con Colombia entonces esto que significa esto que significa que muchos de los productos que Colombia tiene una ventaja competitiva en Europa y con esto en Holanda porque si los productos que ustedes posiblemente quieren vender en Holanda pueden entrar sin arancel y esto claramente hace que son bastante competitivos entonces esta es la lista de países con que existen tratados de libre comercio por parte de Holanda ahí está Colombia con Perú y Ecuador entonces también que significa ese tratado que los productos colombianos entran en su gran mayoría sin arancel al mercado europeo también muy importante mencionar porque esto es a veces una pregunta que me hacen como hay una Unión Europea que son 28 países en realidad 27 porque como ustedes saben Gran Bretaña está saliendo y estos 27 países forman una unión y eso significa que tienen las mismas reglas si yo quiero exportar banano a Holanda encuentro exactamente las mismas reglas que cuando yo quiero exportar este banano a España o a Francia porque las reglas para productos que quieren entrar a la Unión Europea los requisitos que tengo que cumplir los papeles que tengo que tener todo esto es igual entonces en realidad en teoría no no hay diferencia entre exportar a Holanda o España porque las reglas son las mismas claramente después uno tiene que evaluar cuál es el mejor la mejor puerta de entrada y ahí los holandeses tenemos una por eso también la razón de hacer este tipo de reuniones este tipo de charlas porque como Holanda estamos muy conscientes que queremos ser la puerta de entrada para los productos colombianos a la Unión Europea y nos queremos posicionar así y para mí es la mejor puerta de entrada aunque en España hablan español en Holanda lamentablemente hay muy pocos que hablan español si es el mejor país logísticamente por donde entrar pero a veces por facilidad y comodidad en España hablan el mismo idioma pero en realidad la puerta de entrada más lógica por logística por distribución por el comercio como tal es en muchos casos Holanda seguimos bueno aquí un poco sobre el tratado de libre comercio ustedes se acuerdan cuando hace unas diapositivas hablé de donde comparé azul con naranja 2015 con 2019 y les dije que había cambiado más que todo lo que yo llamo la canasta exportadora de lo que Colombia exporta a Holanda que antes era mucho más minero energético ahora es mucho más agrícola acá lo vemos en 2018 lo que Colombia exportó no a Holanda pero a la Unión Europea como tal ya el 44% fue agricultura mientras que en 2013 fue el 18% del total cuando en 2013 se firma el tratado de libre comercio había 493 había 493 empresas colombianas exportando a la Unión Europea hoy en día son 750 ¿sí? entonces aquí vemos que ya el grupo de empresas colombianas que logra exportar sus productos a Europa ha crecido ¿sí? son son 250 empresas más estas son cifras alentadoras al mismo tiempo seguramente no falta la persona en el público que dice solamente 750 y ojalá alguien piensa así porque es una señal de decir ojalá logramos que en un año sea mil de las muchas personas que hoy nos acompañan si algunas de ustedes logran exportar sus productos a Europa con nuestra ayuda con la ayuda del SENA bueno ya es objetivo logrado porque efectivamente ojalá estos 750 llegan a ser mil muy pronto ese es el trabajo que día a día estamos haciendo para lograrlo ¿seguimos? bueno después el consumidor holandés se ven más o menos como yo al menos la parte masculina las mujeres son un poco más rubias aún en general y aquí unas unas caracterizaciones de este consumidor ¿seguimos por favor? bueno hoy en día las sociedades en Europa son sociedades muy multiculturales lo vemos aquí a la derecha en etnias que son que es una población muy multicultural hay personas de todo el mundo que conviven en Holanda esto tiene que ver con personas de las colonias antiguas que vinieron a Holanda tiene que ver con olas de trabajadores que vinieron en los años después de la segunda guerra mundial a trabajar en Holanda y se quedaron entonces hoy en día es una sociedad muy multicultural y también la religión lo vemos a la derecha este gráfico para Colombia se ve muy distinto pero vemos que Holanda hoy en día es una sociedad bastante heterogénea en todo sentido ¿seguimos? bueno aquí van a encontrar muchos muchos tips de hacer negocios con los holandeses aquí se describe en qué son diferentes en qué cómo piensan cómo funcionan yo creo que en general hay que saber que estamos bastante abiertos a importar porque gran parte de lo que de lo que es el oficio de Holanda es como yo dije comprar del mundo y después reexportar al resto de Europa entonces somos negociantes y esto también hace que somos bastante directos preguntamos y informamos sobre precios muy rápidamente y somos críticos en realidad también exportar a Europa no es no es fácil porque son consumidores exigentes son mercados exigentes entonces también Europa es calidad si tú quieres vender en Europa hay que vender calidad no es un mercado claramente a todos nos importa el precio pero si tienes que decir compran por precio o compran por calidad en Europa compran por calidad entonces lo que buscan es calidad y constancia en esta calidad no puede ser que un envío muy bueno y el siguiente envío no tan bueno y después uno o otro es bueno no tiene que ser constante buscan calidad y lo buscan de forma constante yo siempre doy el ejemplo si en Holanda vas a un supermercado y por ejemplo vas a la parte de frutas bueno uno aquí en Colombia se siente en el paraíso porque aquí hay mucha más variedad que allá pero digamos si uno en un supermercado en Holanda busca fresas uno encuentra las fresas y se va a dar cuenta que todas las fresas tienen exactamente el mismo tamaño no hay uno que es así y otro que es súper pequeño no todos tienen el mismo mismo tamaño ¿y por qué? porque es calidad porque es la calidad de que buscan que el producto siempre viene en las mismas dimensiones siempre vienen las mismas características hay que tener en cuenta que Holanda y Europa en general es un mercado de calidad y es un mercado de constancia es un mercado también que requiere volúmenes si vamos a enviar un producto por vía marítima a Holanda también hay que tener los volúmenes para ir enviando este producto de forma continua en las mismas cantidades y para justificar el viaje tienen que ser volúmenes ya un poco más grandes entonces nosotros por ejemplo en la cámara trabajamos tanto el mercado holandés como el mercado del Caribe Aruba y Curaçao y yo siempre digo todos tenemos que aprender y todos tenemos nuestra curva de aprendizaje y yo creo que por eso que primero vamos al colegio y después vamos a estudiar en escena o vamos a la universidad pero hay que siempre hay un proceso lo mismo es cuando yo como empresario como emprendimiento en algún momento quiero empezar a vender mis productos fuera de Colombia también voy a tener este aprendizaje y no hay nada malo en aprender y en cometer errores pero a veces es mejor cometer los errores en el colegio y ya no cometer los mismos errores en la universidad y esto para mí por ejemplo es lo que muchas empresas en Colombia si tú un día quieres exportar a Holanda no tiene que ser mañana hay que prepararse hay que hacer un proceso bueno y puede ser más lógico empezar a exportar primero a Aruba y Curaçao que son mercados más pequeños donde hablan español donde no tienen tantos requisitos de entrada donde no son tan exigentes y cuando logramos ya ahí vender bien nuestro producto ahí podemos ir a Holanda entonces mi mensaje es claramente ojalá puedan llegar los productos a Holanda pero también ten en cuenta que no tiene que ser mañana tenemos que prepararnos tenemos que tomar el tiempo y tenemos que primero aprender a hacerlo y cometer los errores que todos debemos cometer antes de saber cómo hacerlo y estos errores a veces es mejor cometerlos por ejemplo en mercados un poco más cercanos del Caribe o en los mercados de los países vecinos de Colombia y después ya con esto podemos pensar en Holanda porque los holandeses y es algo que yo lamento a veces son muy críticos o sea no dan como tal segundos chances entonces es mejor que cuando tenemos el primer chance que lo hacemos bien y para esto tenemos que prepararnos bien seguimos por favor estos son los supermercados más grandes en Holanda bueno esto es más que todo para mostrarles que como acá hay grandes cadenas y claramente hay muchos importadores que importan los productos para estas cadenas pero además estos importadores también importan no solamente para estos supermercados que ven acá pero también para los supermercados de Francia o de Alemania o de Polonia o de Italia porque también a través de Holanda llegan a estos países pero esos son los supermercados más importantes en Holanda siguiente bueno yo cuando ustedes quieren vender sus productos en Holanda aparte de prepararse bien leer sobre el comprador holandés ya a todos les recomendaría buscar un buen aliado allá sí aquí vemos los canales de distribución pero yo he visto que las empresas las 750 empresas colombianas que están están exportando de forma exitosa sus productos a Europa que tienen en común que generalmente tienen un buen aliado allá tienen en común que han encontrado un socio un importador distribuidor en Holanda que se ha convertido en este aliado que nos compra el producto lo prepara no sabe todo sobre el mercado europeo y este tipo de alianzas lo que aquí está descrito como agentes y distribuidores esto es lo que yo buscaría entonces si ustedes quieren lograr exportar hay que buscar un buen comprador pero el comprador en el caso de ustedes muchas veces va a ser un importador un agente o un distribuidor y es nuestro trabajo en la cámara colombolandesa Holand House en poder recomendarles este tipo de aliados socios allá porque sabemos que el mundo es grande desde acá es muy difícil verificar bien si alguien es de confianza si es un buen aliado o no este es un poco nuestro trabajo de ayudarles cuando están listos cuando están preparados en encontrarles este tipo de aliados seguimos bueno ten en cuenta también esto lo vamos a compartir la presentación con todos ustedes no tiene secretos con todos ustedes para que después lo puedan estudiar también con calma también estos tips que están acá yo creo que algo de tener en cuenta y sé que es un limitante y este limitante no es culpa de nadie pero cuando uno quiere comerciar con Holanda hay que estar consciente que el inglés si llega a ser muy importante o sea no tiene que manejar el holandés somos muy pocos que manejan este idioma tan complejo pero si hay que manejar el inglés porque en Holanda el número de hispanohablantes es muy bajo entonces sería mucha casualidad que encontramos una empresa que nos quiere comprar que además habla español entonces prepárense si quieren vender sus productos allá que hay que hablar inglés y ahí aprovechar también mucho el soporte de escena para también prepararnos en el tema lingüístico seguimos seguimos por favor bueno después y esto ya es para finalizar ojalá más o menos tome el tiempo que pensé tomar porque a veces me extiendo hay una herramienta que es una herramienta de la Unión Europea que está acá y esta herramienta es muy útil porque que hace uno uno por ejemplo entra a esta página web y ahí te va a preguntar ¿qué quieres hacer? tú vas a decir no yo quiero exportar banano a España o banano a Holanda tomamos banano a Holanda ahí uno escribe producto banano y ahí te sale como la partida arancelaria que corresponde a banano haces clic y después dices ¿a dónde? Holanda haces clic en buscar y ahí el mismo sistema nos va a indicar qué tengo que cumplir para exportar mi banano a Holanda entonces nos va a decir los documentos que necesito tener para poder exportar banano a Holanda ¿sí? entonces es muy útil porque nos indica perfectamente las reglas que hay que cumplir para poder entrar al mercado todos los mercados en el mundo van a pedir documentos van a tienen exigencias las de Europa también muchos de los documentos son exactamente comparables con otros países algunos son un poco más específicos porque la Unión Europea es un mercado exigente en el tema de certificaciones también hoy en día en el tema de empaques porque con el tema de sostenibilidad tratamos de tener cada vez menos plástico por ejemplo entonces hay ciertas reglas y recomendaciones que hacen entonces aquí pueden entrar y siempre pueden buscar toda la información si yo quiero exportar producto muy distinto yo quiero exportar Yacom o yo quiero exportar Sacha Inchi aquí lo voy a encontrar también seguimos y está disponible en español esto sí los holandeses si no estamos muy disponibles en español pero esta página funciona en todos los idiomas que ustedes quieran entonces es como un pantallazo del sistema entonces aquí como dije a la izquierda quiero exportar a partir de Colombia quiero exportar en el segundo van a poner Holanda y en el tercero van a poner Yacom o Sacha Inchi o Banano ¿sí? entonces ahí les van a salir todos estos aspectos que ven ahí abajo esto no es para asustarnos el que quiere vender afuera siempre va a tener que cumplir este tipo de requisitos seguimos Gracias esto es una pequeña introducción de exportar productos agrícolas a Holanda esos son mis datos este correo me llega directamente a mí tenemos un equipo de unas 20 personas que siempre están disponibles siempre tratamos de responder todas las preguntas mi objetivo de esta primera parte y encantado de responder preguntas pero mi mi objetivo con esta presentación ¿cuál fue? contarles que hay una alianza entre SENA y Holland House una alianza que existe para ustedes contarles que Holanda es un país bastante importante en el comercio mundial de productos agrícolas contarles que Colombia ya está exportando bastantes productos como aguacate flores gulupa café a Holanda pero hay un potencial de crecimiento muy importante y a darles unos tips de cómo podemos aprovechar estas oportunidades de vender más en Europa este fue el objetivo que yo tuve espero que este mensaje también les llegó espero que me expresé bien espero que espero que también toda la información quedó clara como les dije vamos a compartir la presentación hoy en el curso del día con todos pero bueno tú me dices Héctor si cumplí con estos mensajes mi querido Jan de manera magistral cumpliste con lo esperado de este webinar de nuevo para todos y todas esta grabación va a quedar para ustedes vamos a responder algunas preguntas sabemos que por razones de tiempo no vamos a responder las todas pero igual hemos dejado mediante el chat de este grupo pues la página de Abola House para que hagan consultas posteriores y pues para que también se puedan aproximar a ellos mi querido Jan acá nos acompañan no solamente instructores o aprendices sino también colegas que hacen parte del emprendimiento SENA de SENA Emprender Rural entre otras cuestiones voy a responder una pequeña pregunta y es la siguiente ¿qué requerimientos fitosanitarios y ambientales exige países bajos para el ingreso de productos agrícolas? sé que nos has dado un recurso fundamental que es la página de Europa pero en tu experiencia que nos puedas contar un poco sobre este este particular sí es una pregunta una muy buena pregunta efectivamente a través de la herramienta de la Unión Europea ahí pueden encontrar todos los requisitos y requerimientos por producto porque claramente para un producto un alimento procesado ya es diferente que para un producto fresco para un producto de un sector puede ser distinto que para otro sector ¿sí? para un producto comestible es diferente que para flores que bueno al menos las flores comestibles pero por el resto las flores no las vamos a comer entonces también claramente hay 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 diferencias entonces me queda difícil decir cuáles requisitos pero en general sí hay que tener en cuenta que la Unión Europea es un defensor del comercio libre significa que como tal barreras nunca queremos poner simplemente queremos poner los requisitos que nos sirven para proteger bien al consumidor esto es algo clarísimo en un mundo que cada vez puede ser más proteccionista un mundo que cada vez puede ser en vez de más globalizado más nacionalista en este momento en algunas partes del mundo el mercado europeo todavía se caracteriza por siempre defender el comercio libre entonces las barreras como tal nunca existen de forma artificial existen porque quieren proteger al consumidor y eso sí significa que como el consumidor europeo es de los consumidores mejor protegidos de los también más demandantes de alguna forma entonces sí hay bastantes requisitos porque esto es porque el mercado europeo por el tipo de consumidor que maneja es un consumidor muy crítico entonces aparte de requisitos fitosanitarios también ya los criterios de sostenibilidad de circularidad llegan a ser bastante importantes en la decisión de compra y también en lo que se pide entonces más concreto que de esto no lo puedo contestar pero hay que tener en cuenta que es un mercado exigente pero no por ser proteccionista más bien por querer proteger bastante al consumidor Jan yo hay una segunda pregunta que quería hacerte has hablado mucho de la calidad que exige el consumidor holandés y particularmente el europeo hay una pregunta muy ligada con el tema de sostenibilidad de huella de carbono que en tu experiencia nos ayudaría a responder que es si los consumidores holandeses prefieren productos amigables con el medio ambiente y si la huella de carbono del producto agrícola tiene un rol importante dentro de los consumidores holandeses de acuerdo a tu experiencia si hoy en día muchas veces no es una exigencia pero es más bien una preferencia diría yo de los consumidores aunque hay reglas ya cambiando entonces en algunos casos ya por ejemplo en el caso de empaques ya hay reglas pero en muchos casos también es una preferencia del consumidor entonces nosotros hemos trabajado con empresas colombianas que tenían un producto muy lindo pero lo exportaban en un empaque no tan preferido por los consumidores europeos entonces en este caso hemos tenido que hacer ajustes no tanto al producto pero más bien a la presentación del producto para que el consumidor europeo lo tenga más en cuenta y esto creo que es algo importante de tener en cuenta pero yo creo que también es algo que puede ser una una ventaja competitiva para Colombia porque hoy en día creo que hay dos aspectos que son importantes que es protección de la naturaleza y ahí Colombia siendo un país tan biodiverso hemos visto que por ejemplo en empaques aquí hay mucha innovación en empaques que es posible por la misma biodiversidad que Colombia tiene y también hay que tener en cuenta que hay un segundo factor que está también muy relacionado que es la historia detrás del producto esto es algo que que para el holandés llega a ser muy importante queremos saber hoy en día que es la autenticidad como se llama esto hoy en día llega a ser muy importante queremos saber de qué estamos comprando entonces si resulta que el café que estamos tomando es de una asociación de mujeres en un área post-conflicto esto claramente ya el precio no es el mayor factor el factor por comprar este café ojalá sea un café rico pero más que todo también la historia detrás del producto es una historia que habla mucho al consumidor holandés entonces yo creo que estos dos factores sostenibilidad y la historia detrás del producto hay que contarlo no solamente hay que tenerlo hay que contarlo también porque de esta forma logramos impactar y logramos hablar a este consumidor que valora tanto estos aspectos porque a veces hacemos pero no contamos a veces tenemos un café que corresponde a lo que yo describí y solamente lo vendemos como café colombiano no hay que venderlo como un café que viene de una zona que viene con una historia detrás que son 15 mujeres cabeza familia que lo producen esto es lo que hay que contar muy bien Jan bueno excelente respuesta quería preguntarte son las 10 y 32 no sé si tengamos tiempo para un par de preguntas más o consideras que pero ya le decida pronto con Holland House claro que podemos hacer unas preguntas más Héctor podemos alargarse un poco más con Holland House todos los que quieren a partir de la presentación más información siempre se pueden contactar con nosotros estaban mis datos están en la presentación siempre también pueden llamar a nuestra oficina en la página web encuentran todo el equipo con sus respectivos correos electrónicos y más que esto el mensaje también es yo creo que todo esto empieza en algún punto puede ser que todavía no hay una empresa formal puede ser que todavía estamos estudiando puede ser que somos instructor pero tenemos un emprendimiento personal o un sueño ahí empieza y ahí también podemos decir que solamente existimos para estas 750 empresas que ya lo han logrado pero mi mensaje normalmente es justo existimos para los que no están en este grupo porque los que ya lo lograron seguramente pueden crecer más pero son posiblemente no los que necesitan nuestro apoyo queremos apoyar a los que más nos necesitan y generalmente son estas personas que tienen una empresa pequeña que nunca han exportado que tienen un sueño que tienen un emprendimiento y este grupo también más que todo aparte de cómo nos pueden contactar también indicarles que este grupo también nos puede contactar porque es nuestra razón de ser y es también un poco mi mi sueño de que más empresas y personas en Colombia puedan lograr tener acceso a este tipo de oportunidades si ya muchas gracias creo que es muy valioso además que lo dices por nuestros emprendedores marca Sena que han venido trabajando y que también la idea es también buscar una vocación exportadora conforme a estas importantes alianzas Jan hay dos preguntas que quería hacerte simultánea bueno la primera es volviendo al tema producción agrícola de nuevo que nos puedas tocar sobre los productos colombianos agrícolas que tienen mayor potencial de exportación a países bajos en tu experiencia esa es una la segunda es sobre el tema del proceso logístico de llevar estos productos a Holanda algunos nos preguntan que si este proceso se hace mediante aerolíneas de carga o bueno buques que nos cuentes un poco tu experiencia cómo es un poco este procedimiento para tenerlo claro yo creo que en la primera pregunta digamos yo creo que hay tres grupos o sea después también voy a mencionar tres productos pero hay tres grupos hay los productos agrícolas que Colombia desde hace muchos años está exportando a Holanda o sea no es nuevo es una exportación más que todo de los productos agrícolas de tradición en Colombia entonces en este grupo está flores en este grupo está aceite de palma en este grupo está azúcar en este grupo está café estos productos ya desde hace un tiempo se están exportando a Holanda y al mercado europeo después hay un grupo de los que yo llamo los que han crecido más rápidamente o sea el grupo que en los últimos cinco o seis años con el tratado de libre comercio han visto un boom un crecimiento muy importante ahí está aguacate ahí está gulupa ahí está uchuba ahí está mango ahí está granadilla entonces este grupo de productos este es el que para el grupo que produce estos productos yo creo que existe una gran oportunidad y la oportunidad es ahora entonces este grupo ya ha crecido bastante pero hay un potencial de crecimiento que es mucho más grande de lo que ahora estamos aprovechando y después hay un grupo de productos que Colombia en la actualidad casi no está exportando a Holanda y son los productos que a mí me encantaría que se exportan en el futuro que son patata que son por ejemplo sacha inchi ahí están otras frutas como limón tahiti que se está exportando relativamente poco todavía hace unos días yo hablé con una empresa que produce toronja que es un producto maravilloso de exportar ahí están ya creo que mencioné las ahí está yacón ahí está están las hierbas como romero o como este tipo de productos yo creo que esta categoría estos son productos que en la actualidad no se están exportando mucho a Holanda si hay exportación de limón por ejemplo ya bastante más pero ahí veo que más que todo el potencial de crecimiento a unos 10 años es enorme y a mí también estos productos me apasionan de poder trabajar con ellos y después hay un cuarto grupo que que es más bien alimentos que son los productos procesados también Colombia tiene mucha más tiene muchos productos que que son procesados que también creo que que tienen marca marca establecida acá nosotros por ejemplo estamos trabajando con para dar un ejemplo con Manitoba Manitoba en este momento no está en los supermercados en Holanda pero para mí ojalá en unos años está entonces también hay este cuarto grupo que es más bien en productos procesados que también creo que es una dirección que Colombia debe tomar no solamente exportar producto fresco pero también añadir valor en Colombia como tal ojalá también este cuarto grupo ojalá logramos que ahí hay muchas más empresas también entonces es difícil darte tres productos pero al menos creo que con esta te doy una idea de cómo pienso yo de las oportunidades y sobre la logística yo creo que la mayoría de la logística en lo posible es vía marítima la ventaja es cuando hay tanta exportación de Colombia a Holanda que existen muchas navieras existen muchas rutas marítimas también el tiempo de transporte que es de unos 18 días también lo permite que se transporte transporta vía marítima y como el mercado holandés pide volumen en muchas casas también se justifica que los productos viajan vía marítima el volumen y con el volumen existen las rutas entonces la mayoría es vía marítima pero hay productos que porque son muy perecederos o porque son cantidades más pequeñas o porque no pueden esperar el número de días que tomaría la vía marítima que se transportan por vía aérea y esto por ejemplo las flores todavía en su gran mayoría se exportan por aire y también hay varias frutas que también más que todo se exportan por aire depende por producto pero en general cuando los volúmenes y el producto lo permite es vía marítima y lo bueno es que Holanda siendo el principal comprador de productos colombianos en Europa también existen muchas rutas bueno Jan pues excelente yo pienso que ya por este momento vamos a dejar esta sesión acá creo que fue supremamente nutritiva para todos los intereses que hay acá nos has comentado igual en un pequeño resumen sobre la calidad que exige el usuario o el consumidor holandés las oportunidades también para este tipo de productos que se entienden como tropicales o exóticos donde creo que también hemos mencionado en bastantes chats al respecto sobre estos temas y pues las herramientas que nos has dado como la página de trade.eu que permite pues también conocer de primera mano un comparativo sobre la documentación que es al respecto y bueno para terminar pues para todos los que hacen parte de esta importante sesión estamos poniendo acá específicamente las páginas de la cámara colombolandesa Holland House que estarán pues claramente muy interesados en ayudar a orientar específicamente estos requerimientos y sobre todo pues aprovechar esta oportunidad porque precisamente como comentaba Jan Holanda es un país que permite un nivel de apertura económica muy significativo un nivel de desarrollo de libre comercio que facilita mucho este este trámite de servicios y productos y bienes y particularmente pues en temas agrícolas de nuevo querido Jan agradecerte por una impecable atención el día de hoy una impecable presentación que nos deja muy emocionados a todos y todas como ustedes bien saben estaremos enviando este video para su consideración la presentación que muy cordialmente Jan nos estará socializando y bueno pues estaremos igual trabajando en estos interesantes webinars que nos permite fortalecer y robustecer esta importante alianza con un aliado fundamental para el SENA como es Países Bajos que no solamente es en este nivel sino nos ha presentado asistencia técnica transferencia de conocimiento transferencia de tecnologías entre otras no siento más estimado Jan mis sinceros agradecimientos y un cordial saludo un fuerte abrazo esperando que te encuentres muy bien y que todo siga saliendo muy bien para ti y Holland House muchas gracias por tu atención Jan gracias y buen día para todos gracias que tengan buen día a todos muchas gracias por su atención chao chau